Devocional de hoy. El, después, de la vida de poder. Yeshua le respondió. ¿A dónde voy? No me puedes seguir ahora. Pero me seguirás después. Juan 13 36. Y dicho esto. Añadió. Sígueme. Juan 21 19. Tres años antes Yeshua había dicho. Venid en pos de mí, Mateo 4 19. Y Pedro lo había seguido sin dudarlo un instante. El irresistible carisma de Yeshua lo envolvía y no necesitaba que el Espíritu Santo le ayudara a seguirlo. Después llegó al punto de negarlo y su corazón se quebrantó. Entonces recibió al Espíritu Santo y una vez más el Mesías le dijo. Sígueme. Ahora Pedro se encontraba solo delante de Yeshua el Mesías. El primer sígueme no implicaba ningún misterio. Era un seguimiento externo. Sin embargo. Ahora él le está pidiendo sacrificio y rendición en su interior. Juan 21 18. Entre estos dos momentos. Pedro había negado a Yeshua con juramentos y maldiciones. Pero. Luego llegó por completo al fin de sí mismo y de toda su autosuficiencia. No había ninguna parte de su ser en la cual volver a confiar. En su mísera condición finalmente estaba listo para recibir todo lo que el Mesías resucitado tenía para él. Y al decir esto. Sopló y les dijo. Recibid el Espíritu Santo. Juan 20 22. No importa qué cambios haya hecho el Eterno en ti. Nunca te fíes de ellos. Confía solamente en Yeshua el Mesías y en el Espíritu que él da. Todas nuestras promesas y determinaciones acaban en una negación. Porque no tenemos el poder de cumplirlas. Cuando llegamos al final de nosotros mismos no solo mentalmente sino por completo podemos recibir el Espíritu Santo. La idea detrás de estas palabras de Yeshua es la de una invasión. Ahora solamente hay uno que dirige el curso de nuestra vida. Yeshua el Mesías. Oremos. Padre. Hoy me presento ante ti humildemente. Sabiendo que soy débil y que necesito tu ayuda en cada paso de mi vida. Así como Pedro. Yo también te he seguido en ocasiones. Pero en otras he negado tu voluntad por mi propia autosuficiencia. Te pido que me dé la fortaleza y la fe para seguirte con todo mi corazón y mente. Sin importar las pruebas que tenga que enfrentar en el camino. Ayúdame a comprender que el seguimiento externo de tus enseñanzas no es suficiente. Y que debo estar dispuesto a sacrificarme y rendirme completamente a ti en mi interior. Enséñame a confiar en ti solamente. Y no en mis propias promesas y determinaciones que siempre acaban en negaciones. Ayúdame a llegar al final de mi mismo. No solo mentalmente. Sino por completo. Para poder recibir el Espíritu Santo que me invadirá y me guiará en el camino de la vida. Que mi vida sea dirigida por ti. Y que pueda seguirte verdaderamente hasta el fin de mis días. En el nombre de Yeshua. Amén.